Vale chavales pues aquí estamos en mi casa de nuevo y ayer después del directo me puse a abrir esto ya era hora de dejar de vivir como un indigente vale y estamos viviendo ya en la gloria chavales ehh vale pues he puesto a esta aquí vale vamos a decorar todo esto obviamente hoy y ojo 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 que aquí tengo algo bastante fresco Hall of Fame de accionistas de Rubius Corp tanana na 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 aquí están los primeros accionistas de Rubius Corp esto obviamente se irá expandiendo a los que se quieran unir vale pues vamos a dormir no sé si los dioses me habrán devuelto los diamantes la verdad oh no no what off te has portado muy mal araxiel viene por ti que cojones es esto que cojones es esto chavales quien coño es araxiel que me he portado mal de que pero 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 hola 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 y eso que es que hay ahí que está pasando chavales que está pasando que cojones espérate primero vamos a ver esto gracias dios gracias 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 soy feliz ahora mismo chavales no sabéis cuanto que cojones es esto chavales que me he portado mal de que que he hecho soy un oso bueno te has portado muy mal araxiel viene a por ti hay rastro de sangre hoy mi caballo acaba en mi caballo porque acaba en mi caballo porque acaba en tu pack vale no entendido nada no sé que puede ser eso chavales no sé quién coño es axiel no sé qué es el ovni ese no sé si podemos subir ahí o qué pero vamos encima o o aquí son calaveras que son calaveras o no 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 qué cojones está pasando tú parece ser que está encima de la casa de todo el mundo no o sea la casa de willy también aunque la casa de willy está como al revés no hostia esto es por ponerle la polla ayer chavales ¿Os acordáis que le pusimos una polla para reírnos de ellos? Y delante de la cruz, la han quitado, la han quitado, la han quitado, la han quitado Vale, no sé si taparé esto, en plan me da miedo, ¿sabes? No quiero que mis hijos se traumaticen, ¿vale? Todo por ellos, así, así por lo menos verán por la ventana y dirán Ahí hay un montón de mierda, pero no parece nada peligroso ¿Queréis que intentemos subir ahí? En serio, no sé si es legal eso, ¿eh? Voy a recoger un poquito mis plantitas Vamos a ver qué tal va la granja, ¿vale? Ayer estuve rezándole a los dioses y haciéndole un par de preguntas, ¿vale? Y les pregunté si esto funcionaba cuando yo estaba offline Y aparentemente no, si no hay nadie cerca de, en plan, alrededor de, en un radio de 30 chunks o algo así Esto no va a funcionar Así que solo funciona cuando estoy, cuando hay alguien online y está cerca de mi casa, ¿sabes? Así que vamos a ver si ha recolectado algo, vamos a ver si funciona Vamos a ver si por fin tengo 600 juku después de tanto tiempo y me sale algo bien ¡Oh! Ok, 11 Yo creo que esto tiene que ver con la hermandad oscura, ¿eh? Esto de aquí tiene que ver con la hermandad oscura La hermandad era más limpia, hacía un trabajo más limpio y más minimalista Donde las curas son de hacer cosas que sorprenden, ¿sabes? Hmm, estoy empezando a pensar que... Hostia, que se lo han dejado también a Fargan, ¿tú? Pronto Araxel llegará Oh my fucking god ¿Qué cojones esos slime gigantes, chavales? ¿Cuántos slime hay? ¿Qué es esto? ¿Cuántos tiene Fargan? Introducir música de combate a Pokémon Coño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se me ha pegado en la cara! Maldición, 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 maldición Hostia, puta, no, 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 no Hola Oye, ¿cómo me están atacando si estoy muerto? ¿Hola? Tú, 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 tú Pero esto que fumada, ¿eh? Ah, que se me engancha en la cabeza Por eso me vuelvo tan loco, tú Míralo Vale, mira, esto rápido, corriendo Nos tiramos de aquí cagando hostias Araxel está en camino Ay, Dios mío, ay, por las ratas Eh, Mangel, si algún día llegas a ver esto, ¿vale? Porque algún ratatopo te lo ha chivado Que sepas que lo estoy haciendo En plan, no quiero hacerlo No quiero hacerlo, Mangel Pero tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Que quiero asegurarme de que no van a perder nada de valor, ¿vale? Hermandad, hermandad, si me estáis viendo No sé si estáis ahí arriba O ahí abajo en el infierno Pero lo estoy haciendo, ¿vale? Lo estoy haciendo Ay, Dios mío, ay, Dios mío Una mina colocada Otra mina colocada Y otra mina colocada Pues no sé quién será el siguiente en comérselo Pero que sepáis que lo siento La hermandad me ha obligado Lo primero para mí, mi prioridad número uno Es mi familia, ¿vale? Mis perros Y, 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 y Y no quiero que les pase nada, tío Y la hermandad me ha obligado Así que perdonadme Vamos para casa Eh, un momento, un momento Había caballos Puede que me pueda llevar alguno No creo que sea Andalaxby, ¿no? En plan, no son suyos Quiero ver si hay caballos En plan, quiero, quiero un caballo negro, tío Quiero volver a tener a Tupac, tío De la serie Estos caballos no me convencen Yo creo que me voy a esperar A encontrar el caballo perfecto Para montarme en él Y que me lleve a casita Eh, ¿puedo llevarme? Vale, pitas, 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 pitas Pitas, me la llevo a casa, eh Aprovecho que la llevo a casa Puedo cogerles del cuello Agarrarles del cuello Oh, sí que puedo, vale, vale, vale Y ahora ¿Podéis veniros, por favor? Y ya veremos qué hacemos con ella Vale, chicas Venir Poco a poco, poco a poco Poco a poco Os vamos a usar Para un experimento, ¿vale? Más tarde Vamos a intentar hacer Lo que hizo Luzu en su granja Poquito a poquito Despacito Eh, voy a usar esta Pero no sé si es buena idea Meterla Meter esto justo donde Donde la hermandad Me ha puesto sangre, ¿sabes? Pero bueno Uh, tienen miedo, tienen miedo Tengo, tengo que tener más semillas de estas Creo que Si hago esto Me deberían de dar, ¿no? La hermandad te vigila Creo que de hecho Puedo hacerle grande Al cabezón este Vale, vale Cabrón, ¿pero cuánto vas a comer? Hijo de puta ¿Pero cuánto vas a comer? Y no creéis, cabrón ¿Hola? Le acabo de dar Como 800 semillas Y no ha crecido nada, chaval Vamos a hacer el pico de diamante Y vamos a gastar este Para hacer un poquito más grande la base Y tenemos que Espérate, espérate, espérate Vamos a coger todo esto, ¿vale? Con cuidado Porque esto pincha, ¿ves? Esto pincha Y eso no es bueno Eso no es bueno, hermano Hacemos esto y ya Tenemos mazo de tinte Vamos a recoger esto Esta mierda te lo juro, ¿eh? La voy a acabar quitando ¿Para qué quiero yo esto, tío? ¿Para qué quiero yo? Sweetberries, tío, que le jodan Me está tocando la polla esto ya Todo el día tocándome Esto es una relación tóxica, ¿eh? O sea, yo paso de tener esto en mi vida Si veo que me hace falta el futuro Ya los volveré a coger Podemos hacer ya mazo de cosas, ¿eh? Espero Bueno, arcilla sí que nos va a hacer falta Así que ahora tendremos que ir a por Un poquito de Arcilleo ¡Ah! ¿Dónde está la cruz? ¿Es verdad? ¿Qué ha pasado con la cruz? Ay, por la rata Espérate, ¿cómo no me he dado cuenta? ¿Cuándo me han tirado un rayo? ¿Qué pasa? No, 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 dioses No, 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 no ¡Callaos! ¡Coño! A ver ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? ¿Qué cojones ha pasado ahí? La cruz estaba al principio del directo, ¿no? ¿Me han tirado un rayo los dioses? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Eh, lo de la cruz me está rayando mazo, tío ¿Por qué cojones ha desaparecido? ¿Y todo mi Marvel y todo eso, tío? Espérate, lo voy a robar al pesado este, tío ¿Eso es lana? ¿Qué hace? ¿Qué hace el señor este viviendo una casa de lana? Creo que aquí va a quedar de puta madre, vale Y ahora aquí hacemos Vale, ya hacemos El doble de grande, chavales El doble de grande Los dioses se lo merecen ¡Uf! ¡Dios! Vale, eh, dioses Si me estáis escuchando No sé si habéis sido vosotros los que me habéis castigado No entiendo el por qué Con lo que yo os quiero Pero si habéis sido vosotros Por favor, darme una señal, ¿vale? Van dando una señal Eh, si no habéis sido vosotros No sé Habrá sido el clima Que está un poco raro últimamente El cambio climático y todo eso ¡Dioses! Si habéis sido vosotros van dando una señal A lo mejor no han sido ellos, eh Se ha hecho de noche Y no nos han mandado ninguna señal Así que Supongo que el rayo ese no habrá sido los dioses Espero que no Ah J, K Eh, hola Leé el chat Dioses Nosotros apreciamos tu altar Pero hay muchas hermandadas últimamente Debes investigarlo Hmm Hmm Debes investigarlo ¿Y cómo coño? ¿Por dónde empiezo, tío? ¿Por dónde empiezo yo a investigar esto, tío? Adolf Mir Que no puedo dormir, tío Que no puedo dormir ni en mi propia casa, tío Porque está siempre petado de zombies Te voy a llenar lo de luces ahí arriba, eh Coño, su madre Hay un fantasma Hay dos fantasmas Están aquí abajo de fiesta, tío De fiesta voy a llenar esto de luces Y ahora sí que podremos dormir, ¿no? Imagino Tampoco, tío Porque hay monstruos arriba también, tío Tiene que estar listo, eh, chavales A ver 28 Nice A ver cuánto podemos rellenar con esto Boom Oh, vale, vale, vale Tenemos mazo ahora Solo nos hace falta clay ahora mismo, eh, chavales Y ya estaríamos Seríamos los dioses Del decograft Clay Es que creo que no toco mucho, eh Voy a tener que ir, chavales Y vamos a por arcilla Vamos a por arcilla Y ya empezamos a construir Todo lo que nos salga del ñoclis Eh, me ha dicho Vegetta que puedo subir ahí No sé si A ver, esto es arcilla Vale, ¿veis? Ya, ya, ya le estoy pidiendo el truco a esto Pues muy bien, chavales Yo creo que Tenemos 800 Vale, yo creo que es suficiente Vámonos pa casita Y empezamos con el decograft Que vamos a poder Vamos a hacernos la mesa gaming, ¿vale? La habitación gamer Vamos a empezar por ahí Vale 129 clay Uf 209 Vale, pero parece ser que nos podemos hacer ya todo, chavales Todo Me merezco una cama king size, eh Me merezco una cama de señor La verdad Así que me voy a hacer ¿Quiero una casa moderna? Sí Así que me voy a hacer esto A chuparla Y ahora esto lo coloco Aquí Hay que reformar un poquito, eh Dios Dios ¿Y puedo dormir? No me jodas que no se puede dormir, socio ¿No se puede dormir en serio, tío? No, me he hecho dos Fuck me ass Bueno, a ver, esperemos que queden bien, a ver Oh Ok Vale, bueno El mueble este no creas que pega mucho, eh A ver si hay algo en plan más modernillo Quitamos esto Ponemos Oh Ok Me mola, me mola, me mola, me mola, me mola Y ahora la switch la dejo aquí arriba Oh, Dios Dios Esto es la polla, chavales Esto es la polla, chavales Oh Oh, y encima puedo guardar cosas aquí Oh Vale, y ahora pongo una, una lámpara aquí Oh Oh Esto es la hostia Vamos a limpiar un poco esto, eh Esto es una caja fuerte A ver, más o menos ya tengo una caja fuerte, ¿no? La de esto con código O hay caja en plan Safe, eso, safe, safe, safe Parecido, tío, el mío ya tiene código No sé si se llama safe Hola, Dioses Me presento ante vosotros otra vez para deciros que la he vuelto a cagar Acabo de perder otra vez nueve diamantes Tenía doce, eh, tres los he usado el pico de diamantes Y acabo de romperlos Dioses, por favor, si podéis devolverme Cuando vosotros os queráis, no hay prisa Si podéis devolverme, por favor, los nueve diamantes Os lo agradecería Un saludo Es que es un peligro tener el puto blogger en la mano, tío Es que es un puto peligro, tío Es que me cago en la puta, tío Es flipante Dioses, si me escucháis No, no, no voy a quitar este blogger O sea, este, este chest de aquí, ¿vale? No lo voy a quitar Eh, podéis colocármelo ahí si queréis O lo que sea Vale, silla gamer, chavales Vale, vale, tenemos sillas gamer, chavales Vamos a ponerla azulita Como la mía, que es azulita y negra Nice Pa Vale, silla gamer Ahora una mesa gamer Desk Vamos a hacer esto bonito primero Voy a hacer mi casa de ensueño Pero en Minecraft Vale, a ver Vamos a intentar ponerlo esto La cama centrada, ¿vale? La cama lo más centrada posible Vamos a poner las antorchicas también Que no veo ni un carajo Pa 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 Oh Vale, vale, increíble, eh Increíble, me encanta esto Vale, ahora ponemos Mesápide Por aquí con la switch La switch Pa Increíble Y luego La lamparita, la lamparita, hemos dicho Eh, la vamos a poner aquí, ¿no? Sí, 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 sí Lamparita blanca Pa Pa Oh Es increíble esto Vale, ahora sí, a la silla gamer Vale, voy a hacer una cosa, chavales De 8.472 de IQ A ver, vamos a poner Maderita aquí Pa 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 Y ahora aquí también Pa 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 A ver, vale, el PC gaming Hacemos así, atentos Pa 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 Vale, así, nice Ahora, vale, 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 vale Tenemos aquí esto La silla gamer Vale, o sea que no puedo ponerlo en el mismo bloque, tío Ocupa como demasiado esto así Vale, vale, mira, 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 mira Me mola, me mola este rollo, me mola este rollo en plan Eso me recuerda un montón Ah, un fantasma Fuck my ass Lighting, a ver, que más podemos hacernos Vale, a ver, voy a llenarlo todo de antorchas, vale Para que por las noches no venga Ni Dios a tocarme los huevos, vale Y así podemos dormir, tío Porque últimamente nos cuesta mazo dormirnos, tío, por las noches Ah ¿Os acordáis de las flores que dejé en el cofre? Alguien me las ha colocado aquí, chavales Y no sé si son los dioses o qué Pero nos han colocado las dos flores aquí En macetas Claro, había un cofre aquí Pero ha desaparecido, no sé quién coño Me lo habrán quitado los de... Araxiel, Araxiel, no me fío yo, eh El botón no sé yo si va a funcionar Con todas las luces en una área o algo así ¿O es...? Bueno, es decoración, creo, ya está Oh, Dios Oh, Dios, qué gusto de casa, por favor Qué guay esta lamparita, tío Qué guay todo Screen ¡Oh! 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 Cambio de planes, chavales Cambio de planes, cambio de planes Eh... Dios, Dios, Dios Vale, me voy a hacer el puto setup Que tengo ahora mismo en la vida real, chavales Vale, vale Es verdad, esto es de... Esto es de Nino Pequeno Eso es de Nino Pequeno Tenemos que... Tenemos que... Algo de... Que de energía de polla grande ¿Sabes, tío? Algo... A ver A lo mejor aquí la silla sí que puedo ponerla más... Eh... Cerca, ¿sabes? En plan... Hay algo que no me convence, chavales Hay algo que no me convence nada Y me que la puedo poner aquí arriba, por favor, por favor, por favor No puedo Lo que puedo hacer es... El macro... No, no, no Que le jodan, tío Chavales, no No le veo futuro a esto, eh Me estaba gustando como estaba, macho Me estaba gustando como estaba Y ahí ya la hemos liado Ya la hemos liado No volveré a colocarlo todo ¿Me sale cristal? Oh, esta va a ser la buena, eh Esta va a ser la buena, chavales Sois unos putos genios Oh, lo que voy a hacer es otra de estas Y ponerla aquí Dios Va a quedar increíble esto, chavales Va a quedar... Oh ¿Qué pasa? ¿Por qué aquí justo no puedo ponerlo? No tiene sentido Mi abuela tuerta es menos manca que tu menor Eh, que estoy, que estoy Funciona... ¿Qué? Ahora cuando lo miro se pone... What the fuck? Vale, 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 vale Y ahora aquí, a ver si... Haciendo el mismo truco en plan el 360 No es cope Esta creo que no va a dejar ya por espacio, básicamente Dime que por favor me queda para hacerme un TALAMP 1, por favor TALAMP 1 Oh, te quiero, te quiero juego, te quiero Minecraft, te quiero todo Tenemos... Tenemos... Habemos luz Pow, pow Cuidado Oh Está quedando de puta madre, chavales Estoy flipando muchísimo Y aquí voy a colocar cosas En plan, consolas La capturadora, el gato Todo, todo, todo Voy a ver si hay consolas Casete player ¿Ves? Un casete player, por ejemplo, aquí Queda de puta madre, ¿sabes? Para la crisis de los 30 En plan, me compro un casete Y me pongo como... Como un boomer a escuchar música en... En radio casete Nice Vale, pues nos hemos quedado sin Clay, chavales ¿Qué os parece esto? A lo mejor las luces arriba, ojo, eh Vale, vale ¡Oh! Vale, 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 vale Y aquí voy a poner cajones Oh, los accionistas con esto estarán contentos, eh Yo os voy a llegar a la casa de luces de estas, por Dios Es increíble esto Y voy a ponerlas fuera también Aquí no me deja porque tengo... Oh 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 Lo que me jode, tío, es no poder poner la... Basta Hola, hola, hola La pantalla secundaria, tío Así que la voy a tener que poner aquí O algo Espérate un momento, que tengo otra, wey No mames No mames No mames No mames Oh Chavales Ahora me pongo una cámara y ya puedo empezar a streamear Y ser el streamer de calidad que siempre quise Moraría que pudieras... A lo mejor puedes romper las cosas metiéndolas aquí Oh Me encanta este juego, me encanta Mi nuevo canal de gameplays, chavales de directos Serán grabados con una cámara de vigilancia Un saludo Vamos a llenar esto de posters, ¿vale? De películas para que la gente cuando entre a mi casa Vea que somos personas de cultura, ¿vale? Estoy flipando, tío Estoy flipando, tío La cueva del virgen La cual os gusta, chicos Me está encantando esto, tío El Decograt Es lo mejor, tío Es lo mejor, tío La gente ahora cuando entra en casa va a decir Este tío ya no es un indigente Este tío ya es una persona Un hombre de cultura Mira, me encanta el extorcista Un peliculón de Skigel is faithful Después está Back to the Future Del, por supuestísimo Único e inigualable George Lucas A la par que Star Wars Que también es de George Lucas Pero este no es de George Lucas Este es de Steven Spielberg Después tenemos Batman Que bueno Lo han hecho muchos directores Pero mi favorita Sin lugar a dudas Es la adaptación cinematográfica De Christopher Nolan Y es lo que representa este póster Veis? La gente cuando entre Se lo voy a explicar así Y van a ver que soy una persona de cultura De culturísima Me merezco una siesta, ¿no? ¿Creéis, chavales? Después del día de hoy Me merezco una siesta Si este cita time Boom Hay monstruos cerca, no puedo Fue muy bien, ¿no? Fue muy bien Se ha quedado bonita, bonita noche Es favorito Fue muy bien Es Contrary свою La Vida La 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.